Los primos linarenses Marco y Esteban Grimald lucharon, pero se despidieron en octavos de final de la competencia de voleibol playa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras perder ante el Comité Olímpico de Rusia. Marco y Esteban, número 25 del mundo, no pudieron ante una sólida dupla compuesta por Konstantin Esmenov e Ilya Lushekov, número 8 del Orbe, y cayeron por parciales de 21-16 y 21-16. En el primer set, los nacionales se mantuvieron casi siempre en ventaja hasta que llegaron al 13-11. En ese momento, empezaron a haber errores de recepción y no solo fueron emparejados por los europeos, sino que desde el 16-16 no ganaron más puntos y perdieron la primera manga. En el segundo parcial, llegaron a estar en ventaja de 12-9 y de 14-9, pero otra vez algunas fallas y las increíbles maniobras de los rusos para salvar puntos y para bloquear en la malla, principalmente de Esmenov, provocaron que el parcial se definiera de forma muy parecida, con paridad solo hasta el 16-16 y cinco puntos consecutivos finales para los octavos del planeta. Ahora, los rusos deberán enfrentar a la pareja número uno del mundo, los noruegos Anders Bernstein-Moll y Christian Sorum, y se impusieron a Países Bajos por 21-17 y 21-19. Por su parte, los Grimald terminaron novenos en su segunda cita de los anillos, su mejor participación tras competir en Río de Janeiro 2016 y proyectándose de cara a París 2024. El chileno Yasmany Acosta perdió este lunes la pelea ante el ruso Sergei Esmenov en el combate por el tercer lugar y se quedó sin medalla de bronce en la lucha greco-romana, categoría 130 kilos, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El combate estuvo muy igualado y Acosta intentó una estrategia agresiva para evitar lo que ocurrió en la semifinal. De acuerdo a las reglas de la lucha, en caso de empate, gana el que consigue el último punto. No obstante, esto volvió a ocurrir en el 1-1 que terminó en el marcador. En el primer periodo de dos minutos, Acosta intentó derribar Esmenov. No pudo, pero sí se quedó con el punto debido a la pasividad del europeo, pero ese punto se convirtió en su debilidad. Esmenov cargó a la ofensiva en el último periodo, los tres minutos finales, para conseguir el empate y defenderlo, sabiendo que eso bastaba para quedarse con el tercer lugar. Corrieron los segundos y Yasmani no pudo sumar más. Trató y trató ante un ruso que aguantó hasta el último suspiro para poder celebrar. Acosta se retiró descontento, pues quería la medalla para Chile, el país que lo recibió y que tenía sus esperanzas depositadas en él, pero también quería ganar por su grandeza como luchador que se fijó como meta para estar en el podio y no quedar conforme con el cuarto lugar y el diploma olímpico que recibirá por su paso en tierras niponas. En Tokio, la otra medalla de bronce fue para el turco Riza Kayalp. La plata quedó en manos del georgiano Jacobi Cajaya y el oro de campeón olímpico se colgó en el cuello del cubano amigo de Yasmani, Mijain López. Los próximos objetivos grandes de Acosta para estar en los Panamericanos de Santiago 2023 buscan también su retorno a los Juegos Olímpicos a saldar esta cuenta pendiente en París 2024. El golfista chileno Guillermo Mito Pereira, quien estuvo muy cerca de ganar medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, publicó un mensaje en sus redes sociales y se mostró satisfecho de haber unido al país con el deporte. Increíble semana en Tokio, qué orgullo poder representar a todo un país de la forma que lo hicimos. Dimos todo hasta el último golpe, escribió en su cuenta de Instagram. El nacional agregó que representar a Chile es algo que no se da todos los días. ¿Volver con medalla hubiese sido mejor? Sí, pero me llevo toda la experiencia de ser un jugador olímpico y por sobre todo la gran satisfacción de haber podido unir a nuestro país por el deporte cerró. Pereira representó a Chile en la disciplina junto a Joaquín Nieman y desde mayo de este año compite en el PGA Tour, el circuito de golf más importante del mundo. Con el arranque de la última semana de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el equipo de China se afirmó como líder en el medallero, distanciándose de Estados Unidos y Japón. El gigante asiático sumó cinco medallas de oro este lunes. Lo hizo en el ciclismo de pista, en la final de anillas en la gimnasia, dos en el levantamiento de pesas y el tiro con rifle tres posiciones masculino a 50 metros. Estados Unidos, en cambio, solo sumó dos preseas doradas. Se trata de Valerie Allman en el lanzamiento de disco femenino y Jay Carey en la final de suelo en la gimnasia. Japón, que sigue tercero en el podio del medallero, firmó su tercera jornada sin sumar oro en sus registros actuales de competición olímpica. El futuro de Gary Medel en Boloña es una incógnita y este lunes la prensa italiana aseguró que tiene decidido salir del club. De acuerdo a lo reportado por el medio partidario Tuto Boloña Web, Medel, tras la entrevista con el técnico serbio, decidió hacer las maletas. Sinisa Mihailovic hace algunos días había dicho que volverá y hablaré con él y veremos si lo que tengo que decirle le conviene. El año pasado solo jugó 11 partidos. Además, las dudas se acrecentaron luego de que el Pitbull no fuera convocado al amistoso ante Borussia Dortmund el pasado viernes en el que los alemanes se impusieron por 3-0. Medel tiene contrato con Boloña hasta mediados de 2022 y hace algunas semanas en un Instagram Live señaló que quiere seguir jugando en Europa hasta concretar su regreso a Sudamérica. El futuro hoy por hoy es difuso para el futbolista chileno en el país de la bota. Boloña 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 Boloña